Según las teorías más aceptadas de la actualidad, la vida surgió en la Tierra hace 3.800 millones de años gracias a una simple y profunda transformación de moléculas muertas que comenzaron a organizarse mediante reacciones químicas en secuencias sistemáticas y estructuras específicas. Estos primeros signos de metabolismo se rodearon de membranas que permitían el flujo de materiales y energías a su través, dando origen a la primera gota microscópica capaz de realizar transcripción y traducción genética. Había nacido la vida, entendida no como una cosa, sino como un proceso que involucra la producción y el mantenimiento de una identidad capacitada para evolucionar. Desde entonces, la vida evoluciona en estrecha relación con la atmósfera y los océanos, ya que las fuentes de energía y de materia que proporciona el medio ambiente determinan la constitución de los seres vivos. La teoría más admitida es que los primeros organismos, al no existir oxígeno, eran anaeróbicos y fermentadores. Se alimentaban de la abundante materia orgánica que flotaba en la sopa primordial. Su número aumentó alarmantemente hasta que los nutrientes se agotaron provocando la selección de organismos autótrofos. Mutantes, capaces de fabricar su propio alimento a partir de fuentes de energía como la luz. El empleo del agua como donante de electrones desencadenó la liberación de oxígeno y, por tanto, la transformación del ambiente reductor en una atmósfera oxidante. Transcurrieron 2.000 millones de años hasta que apareció el primer organismo eucariota, a partir del cual evolucionaron los organismos pluricelulares. Al parecer, esta célula surgió por la simbiosis de dos o más procariontes que se integraron en el interior de una célula de la línea nuclear buscando alimento y un entorno más seguro. Esta endosimbiosis proporcionó un metabolismo oxidativo a la célula ancestral con el que pudo respirar oxígeno. En otros casos, la endosimbiosis se produjo con prokaryotas autótrofos que facultaron a la célula ancestral para fabricar su propio alimento mediante la luz. Los organismos prokaryotas terminaron por transformarse en orgánulos como las mitocondrias de nuestras células o los cloroplastos de las células vegetales que continúan hoy oxigenando la atmósfera. Una atmósfera que no podría mantenerse estable sin la constante intervención de los procesos biológicos que la crearon y que demuestra la gran capacidad de la vida para alterar las condiciones ambientales incluso a una escala planetaria.